... 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 Muy bien, en este momento se están reuniendo los obreros de parques y jardines de la municipalidad de la independencia. Fue el responsable de esta gerencia y aparentemente se les está obligando más tiempo. Reduzca en la zona 1.5 kilómetros, porque ahorita estamos trabajando 2.5 kilómetros, es demasiado, ingeniero. Si es que nosotros, usted va a la ley, también vamos a ir a la ley, ingeniero. Ya está, ya está, ya está, ya está, listo. ¿Hablaron todos? ¿Estamos hablando de la ley de feo o de lo que estamos hablando? Por favor, pues, no sean como niños, ven algo y ustedes se les esperan a hablar. Ya está bien, ya, ya hemos hablado, vamos a hablar. Déjenme hablar aquí también, yo les he escuchado ya, hasta rato. Estamos hablando de las normas bien claras. La ley dice bien claro, el EPP es completo, se le va a dar el EPP completo. Acá está la prensa, quiero que lo entiendan, para que no estén malinterpretando las cosas. Porque ustedes se ponen a gritar, ay, cuando ven la prensa, no está mal eso, no son niños ustedes. El zapato que se les va a dar correctamente es el de punta cero, ¿por qué? Porque evita incidentes y accidentes. El chaleco que ustedes quieren, que no quieren que vaya el lobo, lamentablemente, señores, ustedes trabajan para la municipalidad de independencia, tienen que ir a los lobos, no puede suspenderse eso. Entonces trabajaríamos para Huaraz, quizás para Taricá y eso no está bien. Pero tenemos ya... Pero aquí, tenemos hablado ya todo. La casaca, hemos quedado bien clara, esa casaca que les va a identificar en las martes, las caminatas, va a ir su lobo de independencia, atrás ya no va a haber nada. El chaleco se tiene que ir, ¿por qué? Porque no toda la vida con mochila. Cuando ustedes vayan barriendo, el trabajador de independencia está yendo. Y quieren que estar bien. ¿Dentificarse cómo son ustedes? Ahí están. Tenemos un comité de acercamiento ocupacional en la siguiente donación del año que viene, lo que dice mucho es cierto. Una vez que simplemente, ellos van a evaluar si es cierto o no, si tenemos que ponerle zapatillas de calle o zapatos de trabajo. En esta vez, la ley me respalda, me dicen los trabajos, quieren ser los zapatos. ¿Ya? Entonces, quiero que te hagas clara. 1.5 kilómetros hay que reclamar. Escúchame por eso. Ahorita están las zonas, 2.5 kilómetros, demasiado. Señoras, quiero que la señora se entere acá que está el presente y el pueblo se entere. También nosotros les vamos a pedir y vamos a empezar a reclamar lo que dicen. Trabajan 6 horas y media. Les damos el respeto y el respaldo correspondiente. Todo humano trabaja 8 horas de trabajo. Se han luchado tanto tiempo, durante muchos años, para trabajar 8 horas y usted trabaja 6 horas y media. Y se ponen en ese engendimiento. No es correcto. No es correcto. No es correcto. Pero hay que decir todo. Pero señoras, estamos hablando de un convenio. Hay que trabajar todo por igual. El trabajo es justo. El trabajo dignifica. No hay que aprovechar de una decisión porque lleva a un pacto colectivo. Tengo que hacer esto. El trabajador no solamente tiene que beneficiarse. El trabajador no solamente tiene que beneficiarse. También la institución. Que el poblado también sepa que no trabajamos duro. Está bien. El ingeniero, el año pasado ya, el ingeniero que nos pidió para lo que es de las zonas, para que haya metraje. Nosotros ahí pedimos 1.5 kilómetros pedidos. Vamos a reevaluar todas esas cosas, por eso. Hemos luchado por los EFPs. Mami, ya estamos hablando de estas cosas. Estamos hablando de los EFPs. Seguimos hablando de cosas que no van. Hay que cerrar el problema. Nos cambian igual este en jubile. Muy bien, estamos viendo acá entonces una reunión entre el responsable de esta gerencia y los obreros. Pero acá lo que extraña mucho es que el señor dice que solamente trabajan 6 horas y media. Hay que tener en cuenta que estos obreros tienen otro tipo de trabajo, de mayor responsabilidad y horarios no los adecuados como posiblemente lo pueda tener este funcionario, que puede ser un funcionario que saca un corbato y que trabaje en oficina, pero él no trabaja en las condiciones que están reclamando los obreros de la municipalidad y de PNL. Está reclamando también uniformes, cuatro pares de uniformes. Ya, ese zapato es lo que está haciendo. No, no, no. Por eso, por eso. Hemos estado hablando para zapatos. Por eso, el zapato y estamos teniendo clara. El zapato es lo que hemos hecho. ¿Ese zapato tiene punta cero? No. Ya. Mira, por eso es liviano, por si yo me. Es lo que llaman para la gente. Vos, 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 vos. Es que no hay que tener una obra, no, agarramos rico, lámpar. Nosotros para decir, ya se está de punta cero. Vamos bajo la norma y la ley. A mí, por favor, quieres que entienda. No, y que no queremos saber qué difícil es esa línea. ¿Por qué vamos que no nos haga? Para no usar tu gusto. No, 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 no. No agarran ellos tu capricho, su gusto ni utiliza. No, 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 no. Los obreros le quieren recibir los zapatos de acero porque sería lo que les daña los pies. Posiblemente porque ellos caminan permanentemente, ¿no? No, 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 no. Vamos a hacer uno, uno. ¿Qué te lo vas a dar? De verdad que todos intervengan y no tengamos un orden, sinceramente. Y tenemos que darle la mano y mano. Ya, hay que alzar la mano y puntual, puntual. Ya, vamos a escucharla, a ver. Un solo uniforme que se va a la ley, un solo uniforme durante el año, si no, al año nos dan cuatro pares de uniformes, ni siquiera ni un par, ahorita están haciendo requerimiento para fin del año. Y ahora uniforme, ingeniero, cuando llueve, nosotros lavamos, cuando se ensucie, para cambiarnos, ya no hay uniforme, ingeniero, un solo uniforme, nosotros estamos trabajando, ingeniero, lo que estamos reclamando es nuestro derecho, ingeniero. Ya está, ya está, por favor, tranquila, vamos a comenzar a hablar. El zapato tiene que ser sí o sí, yo quiero que me entiendan, lamentablemente es así la ley nos lo pide, yo no estoy escapando de la ley, me estoy haciendo técnico sobre algo, porque para mí sería más fácil, para mí sería más fácil comprarme un zapatillo que cuesta 15 soles, barato, es un zapato que cuesta 30 o 35 soles, que es lo ideal para el trabajo. Mira, ingeniero, este es cuero, para que le digas, no es cuero ni nada, este es zapato de cuero, pero sin punta a cero, sin punta a cero. No, mami, quiero que entienda, usted está en la comisión de sociedad, quiero que me entienda por eso, no es que garantice cuero o no cuero, es la calidad en el sentido del trabajo. Este de acá el zapato no es para un tema de trabajo alto en campo, este es para la oficina, para salir. Eso tiene que ver las no. Está bien, yo les entiendo, pero no, quiero que les dejan. Señora, por favor, es complicado a veces hablar con ustedes, pero estoy intentando. Mami, yo lo entiendo, pero lamentablemente en el año que viene, mami, por favor, hemos hablado con ustedes pues, hemos hablado ya, el año que viene va a haber un comité ya instalado, el cual va a evaluar las condiciones de trabajo, lamentablemente ahora tenemos que meternos a la ley que nos respalda, lo que nos pide la ley, no puedo, yo no puedo escapar de eso, porque mañana yo les doy una zapatilla como la que está la señora puesta. ¿Cuándo me viene ese comité? ¿Desde cuándo? ¿Desde que yo he entrado a trabajar el comité, el comité se va a evaluar? ¿Dónde está ese comité? Pero lamentablemente, pero lamentablemente usted sabe, usted está ahí en ese comité. No sabemos, acá en ese comité necesitamos lo que es de obrero, aparte lo que es de oficina, aparte. Nuestro trabajo no es igual de la oficina y del campo, son diferentes. Señora, escúcheme por favor ratito, por favor ratito.